Hace aproximadamente tres años, cuando se presentó un video del cantante Gerardo Ortiz, declaramos non grato a este artista en Zapopan, sobre todo por su apología al delito y sobre todo también por promover la violencia contra las mujeres. Resulta que este artista quería presentarse en el municipio de Zapopan en los próximos días. Acabo de enviar un oficio al auditorio Telmex para informar que el permiso para la venta del boletaje para este concierto queda completamente suspendido. No le vamos a aflojar este asunto de proteger a las mujeres en torno a la violencia que se está viviendo, es algo que todos debemos de trabajar de forma conjunta y por eso el día de hoy le doy la bienvenida al señor rector de la Universidad de Guadalajara, al doctor Ricardo Villanueva, porque este acuerdo lo estamos trabajando en equipo, porque también la Universidad de Guadalajara está muy preocupada por ello y le doy también la bienvenida a la regidora María Gómez Rueda. Bienvenido doctor. Claro, muchas gracias presidente. De igual manera la Universidad de Guadalajara se suma a este esfuerzo para que no normalicemos la violencia como parte de nuestro día a día, como parte de nuestra cultura. Yo lo dije en mi toma de protesta, en la universidad no vamos a permitir ningún acto de violencia, en ninguna de sus formas y bueno pues yo creo que hoy a partir de esta notificación que recibimos del Ayuntamiento, todo el apoyo para que cancelemos este concierto Pablo, nosotros más bien queremos trabajar en conjunto con el Ayuntamiento para hacer estrategias de fomento a la cultura, a la paz, de vivir en Zapopan con convivencia sana en todo el Estado. La universidad está para eso, para cambiar la cultura, para que no normalicemos este tipo de conductas o la violencia y bueno pues gracias Pablo por todo el apoyo y que este sea el inicio de una señal de que no vamos a tolerar la violencia en ninguna de sus formas. Muchas gracias rector. Regidora, por favor. Y qué mejor que hacer este acuerdo, este anuncio en el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres para que vuelva a quedar claro nuestra congruencia, no vamos a permitir en ninguno de nuestros espacios el que sigan existiendo discursos de odio. Bueno, pues muchas gracias señor rector, muchas gracias regidora. La verdad es que estamos todos unidos, Zapopan, la Universidad de Guadalajara, sobre todo para luchar por la erradicación de la violencia hacia las mujeres. No vamos a permitir este tipo de discursos, este tipo de cosas que lo único que hace es desunirnos y es hacer menos a las mujeres. En Zapopan todos somos iguales. Y bueno, pues muchas gracias a todas y a todos ustedes y bueno, pues esperemos que esto se comprenda perfectamente, sobre todo en beneficio de las mujeres de nuestro municipio, de nuestro estado. Muchas gracias.